Hay elecciones y ahí mismo se revuelven los intereses y las aspiraciones individualistas y por debajo se pone una gorrita chavista y por debajo reciben billetes de los terratenientes de la burguesía. Yo sé que estoy hablando, yo sé que estoy hablando, compatriota, y de quien estoy hablando también lo sé. Quieren dividir al pueblo y quieren dividir al pueblo para que la burguesía se cuele y pueda prosperar lo que no ha prosperado hasta hoy, que es la desestabilización. Quieren utilizar las elecciones del 8 de diciembre para dividir las fuerzas revolucionarias de los chavistas, de los bolivarianos, pero sobre todo quieren utilizar las elecciones del 8 de diciembre para reactivar el plan contra la democracia y contra la paz de los venezolanos. Y yo no lo voy a permitir, lo vamos a impedir con el pueblo, con la fuerza del pueblo. No lo vamos a permitir. Y aquel que ame de verdad el legado de Chávez, aquí hay una sola consigna, el pueblo unido. El pueblo unido. El pueblo de Chávez unido siempre. El pueblo de Bolívar unido siempre. Y a los que tienen aspiraciones individualistas y se creen que son muy fuertes, que el pueblo les dé una lección. Que el pueblo lo salga a decirle, no al divisionismo, no a la traición, sí a la unión de las fuerzas revolucionarias. Miren compañeros, compañeras, es muy grande lo que tenemos en las manos. El comandante Chávez, ese humilde sabanetero que nació aquí a dos cuadras, nos dejó en nuestras manos de la patria. Aquí tenemos la patria. En las manos de las mujeres, de los hombres, de la juventud venezolana está la patria en sus manos. Ya queda de nosotros si esa patria la mantenemos libre, unida e independiente. ¿O no? Ya queda en la conciencia. Y esa es la principal reflexión que hoy traemos. A nombre de la dirección político-militar de la revolución, yo dejo esa reflexión aquí, desde sabaneta para toda Venezuela. Y llamo a la unión, a la unión, y llamo a la victoria compañeros, compatriotas, combatientes, camaradas, a la unión para la victoria. Por encima de fraccionalismo, luchas de corriente, peleas individuales, está el legado del gigante Hugo Chávez y está la unión de la patria que debemos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ustedes saben que hoy se cumplen 100 días de gobierno bolivariano, 100 días de esta etapa de la revolución bolivariana, de este ciclo nuevo de la revolución bolivariana. No es fácil, compañero. No es fácil. Esta lucha que hemos dado en estos 100 días ha sido tan heroica como la propia campaña electoral, tan heroica como la propia victoria del 14 de abril. 100 días donde nosotros, hijos de Chávez, nos lanzamos con el gobierno de calle a gobernar con el pueblo a la calle.